Los padres de Rosalía Tuits, quien fue hábilmente asesinada la semana pasada en la ciudad de Macas, fueron recibidos este lunes 18 de diciembre por la señora fiscal provincial de Morona, Santiago, acompañados también por la coordinadora regional de la Red de Mujeres Amazónicas, Auxilio Vera. Aquí un resumen de las expresiones vertidas. Estoy satisfecho, en primer lugar. Un agradecimiento total que les doy. Ayer estuve en el juzgado, la primera audiencia que tuvimos, y también fue éxito. Entonces el actor, el hechor también dijo, yo hice, pero yo estoy lastimado, porque me han disminuido, cortado. Mi hija no era así. Y esto, a mí me siente, pero me calmo. En primer lugar, porque soy educado. Segundo, ya me han pasado de lo que no debían de hacer. Porque él dijo que el sicario de Hovman también. El sicario no hace eso. El sicario no hace como estar queriendo vender en una tercera. Dos días antes, el día jueves, cuando quedó ahí, me dijo, papá, tengo problema. Me tiene amenazado. Si en caso yo me desaparezca, él mismo me va a hacer eso. Me va a matar y me va a vender. Así me dijo, entonces, por eso es que yo directamente le dije, tú mismo mataste. Déjame entrar. No me quiso hacer entrar. Y después me acudí al 911. Primero a UPC y UPC me dijo, llama, o sea, haga denuncia en la fiscalía, por eso vine. De ahí vine y la fiscalía me dio un documento para que me vaya a Dinacén, a Proño, y no alcancé porque tenía, o sea, autorizado para entrar en el cuarto de mi hija, pero no lo hice. Conocemos estos hechos que se han presentado, lamentables. Y usted tiene también este conocimiento que fiscalía, desde el primer momento que conoció primero de la desaparición, conjuntamente con Dinacén, ha venido realizando el trabajo respectivo para poder saber qué fue lo que pasó, lo que ocurrió luego de esto. La localización del cuerpo, que se ha realizado ya el levantamiento, las diferentes diligencias que se han venido cumpliendo, la autopsia, la toma de versiones, reconocimiento de lugares, entre otras que nos han permitido, como usted vio, lo indicó el día de ayer, que se pase esta audiencia de formulación de cargos el día de ayer domingo. Se ha dictado una presión preventiva. La investigación va a continuar por 90 días adicionales en la que se van a seguir recabando nuevos elementos, nuevas cosas que sean necesarias y que contaremos también nosotros con nuestro equipo de fiscalía, con peritos para que se pueda realizar todas las investigaciones. Y asimismo, pues también es importante la colaboración de parte de ustedes en lo que corresponda. Es necesario hacerles conocer que el caso se ha llevado dentro de los tiempos que son y que desde fiscalía evitaremos impunidad que estos casos sean no solamente investigados, sino también sancionados. Esto de parte nuestra en el trabajo nos solidarizamos con ustedes, lo que está ocurriendo, lo que está viviendo y también con todas las mujeres de Morona, Santiago, con todas las víctimas que viven estos hechos. Hemos venido reiterando, indicando que realmente no pueden ocurrir más muertes violentas, no pueden ocurrir más hechos de violencia en contra de las mujeres y que cuando estos ocurran, pues estaremos nosotros también desde fiscalía para dar esas respuestas. Entonces, hemos cumplido con esta primera parte que es la formulación de cargos. El inicio de esta instrucción fiscal tenemos identificada a esa persona procesada que se encuentra privada de la libertad y continuaremos con el resto de diligencias. Que me haga aparecer los órganos, el que está detenido, ¿cómo va a aparecer nuevamente la piernita? Nuevamente. No debe de ser solito, debe ser una banda que tiene. Ellos, donde yo vivo, solo pasan fumando, por eso yo le tomé atención al bello de la casa. Yo hasta volver de Teisha, yo no quiero verles a estos hombres porque yo tengo más personas que viven conmigo. Mi mujer, mis hijas están ahí. Entonces, algo que me pase, tú me respondes, le dije. Porque no dejaron dormir, por eso ahorita me fui a dormir a otro lado, para privatizar. No es que porque tengo miedo, sino que el olor, no dejan dormir. Toda la noche andan y de día pasan dormidos. La Red de Mujeres Amazónicas se solidariza y acompaña a los padres de Rosalía, quien fue asesinada de una manera extremadamente fuerte. Queremos decir que nuestra organización que trabaja por la prevención y erradicación de la violencia en contra de las niñas y mujeres en la Amazonía está presente. Hemos venido a mantener un diálogo con la señora fiscal provincial para conocer un poco, pedirle, exigir que haya celeridad en el proceso y que haya aplicado el protocolo nacional para muertes, en este caso violentas, en contra de mujeres que se parten presumiendo de un femicidio. Entonces, nos ha indicado que todo está avanzando. Nosotras estamos vigilantes. También estaremos en otras instituciones pidiendo que a los hijos de la víctima se les pueda atender y reparar conforme establece la ley. Pedirles además que la Fiscalía pueda dar protección a los familiares de la víctima para que puedan estar a buen recaudo. Necesitamos también convocar a todas las instituciones del Estado que están aquí en la provincia de Morona, Santiago, para poder trabajar en este tema tan delicado como es la violencia de género que ha sido una pandemia en la Amazonía.